Están aquí y porque con su presencia también colaboran con nosotros, con nuestra misión. A todos un millón de gracias, a todos los presentes un millón de gracias. Principal énfasis en las tierras altas de Guayana y Amazonas. Bienvenido. Continuamos con la señora Margarita Lampo, académica y prestigiosa zóloga y ecóloga, docente e investigadora del IBI. Bienvenida. Seguimos con Mauricio Criboy, médico neurocirujano y director de la Fundación del Instituto Jardín Botánico. Y es una de las personas especialistas en Palmas, o el más experto en Palmas en Venezuela. Además es miembro de Ave Palmas. Seguidamente, la señora Natalia Díaz, académica y antropóloga estudiosa de las etnias del sur del Orinoco. Principalmente de las etnias de la familia lingüística de los Arawak del Sur. Continuamos con el señor Alfredo Chacón, abogado y reconocido explorador de los tepulles venezolanos, y quien forma parte del equipo de expedicionarios del señor Charles Brueger Carías. Todos ellos académicos, investigadores, naturalistas y expedicionarios, expertos y estudiosos de la vida y legalidad. Muy buenos días. Señoras y señores, señora directora, señora directora Botón, señoras y señores, aquí en el jardín ecológico de Topo del Pul. Me alegra mucho estar con ustedes hoy, con motivo de bautizar el mirador de ese jardín hermoso, de ese jardín ecológico. Aunque no podemos ver desde aquí, lo que nos facilita ese mirador, yo estoy muy alegro, yo estoy muy alegro también de estar con esa lluvia, con esa temporada. Sabiendo un poco que lluvia y un cielo nublado en Alemania, ciertamente en el parque de Alemania de lo que yo vengo, la lluvia normalmente pensamos es un mal tiempo. El sol es un tiempo bueno y la lluvia es un mal tiempo. Pero con el cambio climático un poco que nosotros sentamos en Alemania, por ejemplo, que en los dos años, en los dos veranos pasados, este año y el año pasado, con muy poca lluvia, la lluvia llega a tener un sentido un poco diferente, que nosotros, un poco como los pueblos en África, ya pensamos que la lluvia es una bendición, una bendición. Y eso es el que podría ser el cambio climático. En todas maneras, me alegra mucho que ustedes han elegido como padrino a Alexander von Humboldt cuando conmemoramos su nacimiento hace 250 años. Este aniversario nos da una vez más la oportunidad de recordar el significado de Humboldt para hoy, para nosotros en Venezuela como en Alemania. Humboldt llegó a Venezuela hace casi exactamente 220 años con una gran curiosidad para mirar a lo que es la naturaleza, la geografía de ese país, de este continente o de esa parte del continente. Lo hizo con un compromiso científico enorme. Se dice que él trabajaba incansablemente, día y noche, en la investigación, en la observación y en la descripción. Sin embargo, Humboldt enfatizaba también una mirada, una mirada que se deja inspirar, no solamente un trabajo, pero que se deja inspirar. Él recomendaba a su entorno para también vivir y sentir la naturaleza. Yo pienso que un jardín ecológico, un jardín botánico como este y un mirador sirven precisamente para eso. Para nosotros que vivimos en una ciudad, en una selva de concreto, para que nosotros tengamos la posibilidad de ver, de vivir y sentir la naturaleza. Ciertamente, la naturaleza del siglo XXI es diferente del tiempo de hace 250 años. Sin embargo, ya Humboldt en su tiempo miraba a su entorno, no solamente para conocer las plantas, los animales, los océanos que cruzaba o el río Orinoco. Mirar, para él, fue también echar una visión crítica sobre la sociedad, cuestionando, por ejemplo, la explotación de la naturaleza. Por ejemplo, lo hizo en el lago cerca de Yaracuy, una visión crítica, cuestionando, además, lo que hace el ser humano, causando el sufrimiento a sus hermanos y sus hermanas. Es no, no es por casualidad que Humboldt criticó fuertemente, por ejemplo, la esclavitud en las Américas. Hoy en día, en esos días, cuando el mundo discuta cómo abordar el gran desafío del cambio climático, como lo estamos asistiendo a lo que pasa en Nueva York, Humboldt nos puede inspirar. Por eso, desde la Embajada Alemana estamos trabajando en un documental sobre Humboldt. Espero que podamos compartir esa obra con ustedes muy pronto. En ese sentido, les deseamos a todos ustedes, a nosotros, a Topo de Puy, a todos reunidos aquí, para que disfruten del mirador de Humboldt y también de la tertulia a que vamos a asistir ahora. Muchas gracias. Le damos las gracias a la Embajadora Alemana por sus palabras tan amables y tan llenas de futuro y esperanza para Venezuela. Yo soy Ricardo Pemayor, arquitecto, responsable, paisajista, responsable de Jardines Topo de Puy, y les vengo a hablar un pequeño inciso sobre lo que es la Asociación Civil Topo de Puy. Nosotros, parte de nuestra misión, o nuestra misión, por decirlo así, es la divulgación de los valores ecológicos y sustentables en la sociedad. Nosotros, por eso, usamos nuestra asociación civil Topo de Puy como la plataforma que nos va a permitir salir de nuestros jardines y empezar a llevar nuestro mensaje fuera de nuestros linderos. Ahorita los dejo, parte de los programas que tenemos y uno de los proyectos más grandes es el Huerto para la Vida. Aparte de nuestro bosque nublado y nuestras áreas educativas dentro de los jardines, que son las aulas abiertas, tales como el Huerto Reciclado, el Jardín de Hierbas y Vegetales, Hidroponia, Acuaponia, Lombricultura, Organoponia, y nuestro queridísimo conservatorio, este dedicado a Billy y Kathy Fence, donde lo utilizamos para hacer charlas y talleres de todo tipo para la gente que tiene interés sobre la naturaleza y la conservación. Ahorita los voy a dejar con un pequeño audiovisual de lo que es nuestro proyecto de bandera para la asociación Tibito Potepuy, proyecto que se llama Huerto para la Vida, destinado a grupos interesados en reconstruir los ecosistemas que existen alrededor de los sitios donde ellos conviven. En el caso de colegios, donde los ecosistemas han sido acabados, o zonas populares, o zonas de cualquier tipo de grupo de personas, vecinos, familias o colegios, jóvenes que quieran reinsertarse en la idea de reconstruir la naturaleza y vivir dentro de ella, entendiendo lo que es la producción de alimentos, el reciclaje, tener un vivero, y lo que es el bosque natural, que va a apoyar lo que son las flores y la fauna nativa de esos ecosistemas. Muchos ecosistemas en Venezuela, tales como el bosque de siluos o caucifolios, están siendo destruidos de muchas maneras, y por lo tanto la idea es apoyarlos, para que la gente pueda tener idea de los beneficios de lo que es mantener estos ecosistemas. Los dejo ahora entonces con un corto audiovisual de lo que se trata nuestro Huerto para la Vida. Invitarlos a participar, esto es una tertulia, y la tertulia, según el diccionario de la Real Academia Española, es una reunión de amigos que habitualmente se reúnen a conversar o a discutir sobre un tema. De manera que están invitados a participar, a conversar. Nosotros vamos a poner algunos temas en la mesa para ir un poco dirigiendo la tertulia en algunos aspectos que nos interesan tocar sobre Alexander von Humboldt, pero pueden intervenir en cualquier momento, y nos gustaría mucho que así lo hicieran. Para los que no conocen a Humboldt, voy a hacer una introducción muy cortica sobre datos biográficos de Humboldt que nace en 1869, nace en Tegel, muy cerca de Berlín. Su padre Alexander von Humboldt es un oficial de la Armada Prusiana y es confidente del que sería el futuro rey Federico III. Sin embargo, su padre muere cuando él es muy joven, cuando él tiene nueve años, y él y su hermano Guillermo quedan en manos de su madre, y quien los educa con tutores en su casa, Guillermo sirve una carrera académica y Alexander se dedica a recoger bichitos, plantas, insectos, cosas que su madre no apreciaba mucho, pero finalmente logra que él estudie en la escuela de minería, se gradúa de la escuela de minería, y de hecho empieza a trabajar como inspector de minas y empieza a viajar en Europa como inspector de minas, y no es hasta cuando su madre se muere que él decide entonces que él se siente más liberado para entonces emprender su viaje a Sudamérica y él obtiene la licencia de Carlos IV para venir a visitar a las colonias, lo que eran las colonias españolas. Entonces yo quería comenzar con un texto de él, de Alexander von Humboldt, el día que llega a Venezuela, que dice así, Al amanecer, el día 16 de julio de 1799, vimos la pintoresca costa, las montañas de Nueva Andalucía, escondidas entre nubes, bordeaban el horizonte, la ciudad de Cumaná con su fuerte se destacaba entre los cocoteros. A las 9 de la mañana, después de 42 días en el mar, anclamos en el puerto. La tripulación enferma se arrastró hasta la cubierta para consolarse con la imagen de una tierra en donde esperaban ser curados. Con estas líneas, Humboldt abre lo que sería el primero de 18 capítulos de una de sus obras, que son las notas personales sobre los viajes a las regiones equinoxiales del Nuevo Mundo, en donde recoge datos, observaciones, impresiones durante su recorrido por las tierras venezolanas. Humboldt estuvo exactamente 16 meses en Venezuela, y durante ese tiempo y los meses subsiguientes, donde visitó a Ecuador, Perú, Colombia, México, él recogería toda la información de lo que luego sería uno de los compendios más importantes sobre las ciencias naturales, que hoy vamos a tratar de cubrir algunos aspectos sobre su obra. Entonces, le voy a pasar el micrófono a Mauricio, quien nos va a hablar de su llegada a Cumaná y su visita a Caribe, creo. Está bien. Bueno, gracias, bienvenido, gracias por la oportunidad. Si quieres pasar el... Tengo unas notas, pero el reto más interesante de las notas es entender la letra de médico. Entonces, más o menos... Una de las cosas que está mencionando Margarita es esa diversidad, esa capacidad de contactar diversos temas, diversas ciencias, y mientras toco el tema de Cumaná, hay un tema que a lo mejor se sale un poquito, pero es interesantísimo, es los experimentos, la reproducción como médico, para mí, neurocirujano, la parte neurológica, donde Humboldt estaba emocionadísimo de ver cómo la estimulación eléctrica de los nervios, los músculos, producían contracción. Y reprodujo el experimento de Galvani miles de veces. Inclusive, que es el famoso experimento de la pata del zapito que hicimos en bachillerato, que le poníamos corriente y había una contracción. Inclusive, él mismo se lo reproducía sobre su cuerpo. Entonces, tenía los conocimientos, los experimentos de Galvani, que era esa característica en esa época, la posibilidad de interconectarse con distintos entes científicos que leían ampliando el conocimiento y una de las características de Humboldt, cómo tomar la información y procesarla. Y se describe que, inclusive, entre los experimentos de Humboldt, que ponía chapas metálicas, distintos metales, sobre los nervios y producía contracción, se estaba generando, de alguna forma, una batería, una pila, se dice que es sobre lo cual Humboldt se inspira para posteriormente la ejecución de las baterías. Ese es uno de los... El experimento ese de la ranita con la electricidad, esa la conocimos nosotros, pero creo que lo que están siendo educados ahora no tiene una ranita ni electricidad. Está bien. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente. ¿La pasas o me das el...? Ah, el control está aquí. Disculpe. Lo tenía escondido, Margarita. La anterior. Yo creo que está en la anterior. Un momentito. Ok, pasa a la siguiente, entonces. Simplemente para que vieran un recorrido desde su salida de Acuruña, como pasa por las Islas Canarias, donde ese es todo un tema lo que hace, pero lo importante es el recorrido que llega a Cumaná. Él se iba a dirigir a Cuba y por enfermedades dentro del bote deciden derivar el viaje a Cumaná. La mayor parte de la tripulación está enferma con fiebre, lo que llamaban fiebre maligna. Se dice que podía haber sido un tifus en ese momento y deciden desviarse a Cumaná porque tenían el conocimiento de que unos años antes el sueco Loflin había tenido también un permiso para poder venir a las Américas. Pasa la siguiente. De hecho, se les muere un tripulante. Se les muere un austríaco de 19 años, días antes de llegar a Cumaná. Es correcto, ¿no? Si quieres, la siguiente, Margarita. Esto está en el libro de Andrea Wolf, que es el permiso que obtuvo Humboldt para poder venir a América. No se podía venir a América, no se podía entrar a las colonias sin un permiso muy estricto. Y repito, él se basa, entre otros, porque en el año 1954-56, Lefflin había tenido la autorización de venir a las Américas para llegar a Venezuela. Y se pudo hacer porque el rey Carlos IV amplía o libera un poco los factores de movilidad y económico y le permite a él, eso sí, autofinanciado. Le permite que pueda venir autofinanciado. De hecho, él no continúa al río Amazonas porque no tenía el permiso de la colonia portuguesa y por eso nada más se limita al río Orinoco. Otra cosa, Lefflin viene con la comisión de límites para hacer los límites con Brasil, con Portugal en esta zona y Lefflin muere en el Caroní y otro que da discípulo del Ineo. Claro, y por eso posiblemente la difusión del conocimiento de él no fue lo suficientemente amplia. Si quieres pasamos la siguiente, Margarita. Bueno, algunos aspectos relevantes, él sale de Santa Cruz de Teneida y sale el 25 de junio de 1799. Estamos hablando después de 41 días cuando están en el mar, él durante el mar ya empieza a hacer observaciones y describe que cumple uno de sus primeros sueños que era poder ver las constelaciones del hemisferio sur. Entonces ya describe que una de sus maravillas es poder ver las constelaciones del hemisferio sur. Tenemos este problema de la fiebre, se desvían a Cumaná y una de las anotaciones que hace es que ella empieza a ver la influencia del río Orinoco sobre todas las costas de Trinidad y Tobago. Llega, como dice Margarita, a las 9 de la mañana el 16 de junio de 1799. Si quieres pasamos al otro, esta era la provincia de Andalucía, Cumaná, la capital de la provincia de Andalucía, de la Capitanía General de Venezuela. Y era interesante porque el gobernador en esa época era Vicente Emparán. Vicente Emparán era el gobernador de Cumaná en ese momento. Describen que todo es nuevo y exuberante. Todo es nuevo y exuberante cuando llegan. Él apenas pone el pie en Cumaná, lo primero que hace es medir la temperatura de la tierra y describe que estaba a 37.7 grados de temperatura la arena cuando llega. Entre las... Si quieres pasamos a la siguiente. La emoción de ver tantas cosas nuevas y tantas cosas distintas que él le mandó una carta a su hermano Guillermo, dice que tanta exuberancia lo estaba volviendo loco. No sabía por dónde hacer que corrían de un lado a otro para ver tantas cosas nuevas. Inclusive dice que si Bonplan se va a volver loco si no deja de ver tantas maravillas para que vean lo distinto que era todo lo que estaban haciendo era nuevo y todo para ellos era una nueva impresión. Hasta un terremoto pasó en esos días. Correcto. Claro, en ese momento cuando ellos llegan a Cumaná si quieren pasamos a la siguiente para que entiendan más o menos qué estaba pasando en ese momento para que entiendan la situación de Venezuela eran dos años después de la insurrección de Guardia España o sea ya había movimientos independentistas ya había insurrección como les dije estaba Vicente Emparan de gobernador de Cumaná antes de ser capitán general de la provincia de Venezuela por cierto Humboldt lo describe como un hombre muy eficaz porque vio prosperidad en Cumaná vio que había actividad económica habían vías y eso está descrito por Humboldt se queja de lo lento el sistema de justicia en ese momento no se me suena conocido y lo otro importante también ya hace crítica sobre la esclavitud sobre la esclavitud en Venezuela y hace una referencia sobre su interpretación que los costos económicos de mantener las colonias eran demasiado altos para los beneficios entonces ahí vemos como se va armando primero el manejo no solo la parte exclusivamente biológica de naturaleza sino fíjense con la amplitud donde ya empieza a tocar otros temas también entre los cuales socioeconómicos pasamos a la siguiente bueno esto es para que vean el mapa de la entrada por Cumaná como él entra por Cumaná y los distintos recorridos si quieren la otra está simplificado pasa a la otra como vemos llega a Cumaná hace su periplo hasta Caríper Huacharo después él va a retomar su retorno a Caracas antes de pasar por los valles de Aragua el lago de Valencia los llanos y luego el Amazonas que lo continuarán mis compañeros pasamos a la siguiente entonces estando en Oriente uno de los aspectos importantes es el 18 de septiembre del año del 99 llega a la cueva del Huacharo y entra unos 470 metros 472 metros de profundidad entra y en la descripción del sonido hace su descripción característica del sonido de los Huacharos el este atornio Caripensis que hasta ese momento se pensaban que eran exclusivos de la cueva del Huacharo pero tenemos un testigo de que no es así donde más podemos ver este atornio lo ubicamos también en Cumbre de Roraima y la una de las colonias más importantes que existe la descubrimos en el fondo de la cima de Sarisariñama donde millares de millares de estetones caripenses de Huacharos nosotros no sabíamos que era pero estábamos durmiendo y de repente empezamos a escuchar un sonido espantoso sobre nosotros y dice esto es un perodactivo definitivamente y empezamos a tirar manotones porque pasaban tan cerca que no sabíamos que era total oscuridad y fue en la mañana cuando encontramos que había un cerro mucho más alto que esto dos veces esto de puras semillas de ceje que eran rejurritadas por los huacharos que estaban dentro de una caverna una grieta allá abajo que tuvimos oportunidad de sorprendernos de la existencia de los huacharos allí y en Cumbre de Roraima también uno de los detalles de los anécdotas el 27 de octubre de ese año estaban paseando y iban a hacer una de las expediciones y fueron asaltados tanto Humboldt como Bonplan fueron asaltados apareció apareció alguien con una macana como un mazo se describe que Humboldt logró evadir el golpe pero Bonplan no Bonplan recibió un golpe en la cabeza y le fue sustraído su sombrero su gorro Bonplan y describen que Bonplan tuvo síntomas por tres meses o sea que desde el punto de vista neurológico o habrá de una subcontusión cerebral o subcontusión laberíntica pero escribe que Bonplan que se agachaba y se movía y percibía marea o vértigo pero esto es una anécdota de la vida de ellos pase la siguiente ¿tú como médico que dice el neurón? eso es lo que estoy diciendo estoy haciendo la posibilidad o contusión cerebral ¿sí? como un chichón pero hacia adentro que tarda eso tarda tres meses desde el punto de vista fisiopatológico en sanarse o también existen las famosas contusiones laberínticas pero se escribe la incapacidad a los movimientos de Bonplan después de ese asalto seguimos viendo cosas conocidas no suenan dentro de su estadía en oriente también que es la parte que le estoy hablando ahorita tenemos también para esta fecha ya estamos hablando noviembre el 11 y 12 de noviembre Bonplan hace las observaciones de la lluvia de estrellas él en la mañana se dedicaba a colectar y en las noches se dedicaba aparte a hacer sus notas a la exploración del cielo entonces describe las lluvias de estrellas que no estaban descritas en Europa para esta fecha para esta época del año que son las leonidas las leonidas lo que son son los restos los restos de cometa son las lluvias de estrellas son restos de colas de cometa que cuando la tierra pasa en su órbita a través de esos restos de cola uno lo ve como múltiples estrellas fugaces las leonidas por corresponden al cometa Temple Turtle el 55P y ya en Europa no se conocía y esta es la primera observación de estas de esta lluvia estrella seguimos viendo la amplitud de Humboldt en el conocimiento pasamos a la siguiente ok esto es con respecto a lo que acaba de mencionar Natalia y todo en esta fecha el 4 de noviembre él está en su chinchorro y de repente siente un sacudón enorme siente un sacudón importante que casi lo tumba el chinchorro con plan casi se va al piso en ese momento y era un terremoto recuérdese que dos años antes había habido un terremoto destructivo de Comaná en ese momento Humboldt lo que hace lejos a lo que hubiéramos hecho todos nosotros salir corriendo él toma el tiempo mide el tiempo del temblor y saca sus medidores de campo magnético para ver que está pasando en ese momento y también hace la descripción que el movimiento era norte-sur o sea que se tomó su tiempo durante el temblor para hacer mediciones pero si lo afectó y lo afectó desde el punto de vista dos cosas uno de los comentarios que hace en ese momento Bonplan que está pasando que el agua es el elemento del movimiento la tierra no no debiera ser y entonces se describe también que presentó cierta confusión porque notó el peligro a lo que estaba y estaba sometido a ciertos peligros que la naturaleza no era lo estable que él estaba pensando y que su sueño de vida de poder alcanzar el brazo casiquiar y llegar al área amazónica podía estar en peligro si pero posteriormente él se interesó mucho por el fenómeno de los terremotos y de hecho él trató de ir a los registros que habían en Cumaná sobre otros temblores y otros terremotos y encontró algunos pero también encontró que la mayor parte de los registros se lo habían comido las termitas entonces el registro era muy limitado porque ya se había deteriorado ya prácticamente no quedaba nada después de las termitas es correcto y bueno a partir de ahí él va a continuar su viaje tuvo que esperar un par de semanas más a partir de este terremoto para que le llegaba el dinero que funcionaba como una especie de crédito que él había dejado con la corona española para poder seguir su viaje contrata a un mestizo José de la Cruz que con un pequeño bote donde montan cuatro mil muestras botánicas más los insectos más los instrumentos más todos y se vienen a Caracas cuando lleguen a Caracas el 21 de noviembre del año 99 dejamos una vez que una vez que un bolívo un plan parten de Cumaná con destino a la ciudad de Caracas ellos van bordeando la costa y se impresiona muchísimo Humboldt de las encenadas las bahías que va habiendo por la zona de Nueva Barcelona ya el 20 de noviembre de 1799 pensaban que todos las ciudades y pueblos españoles que visitó en Sudamérica pero particularmente Caracas le pareció una ciudad muy ordenada le pareció que era cuadriculada que estaban muy bien trazadas las avenidas que tenían cortes rectos y la población también le pareció una población muy culta muy dedicada a la música era normal ver a la puerta y en las noches lo que hacían en vez de observar las obras y mirar las obras e interpretarlas simplemente se ponían a ver los satélites de Júpiter si lograban alguna inmersión o si por casualidad lograban apreciar un eclipse en alguna de esas lunes de Júpiter bien para subir y ascender hacia la sierra y lograr coronar la cumbre oriental de ambos picos y suben por la quebrada de Chacaito mientras van subiendo le impresiona muchísimo que escuchan unos estruendos una cascada pero la vegetación es tal tan tupida de heliconias de palmas incluso de bambúes que no logran ver el torrente un poco más arriba van ascendiendo y ya cuando tenían aproximadamente recorridas unas 900 toesas que es una medida castellana que aproximadamente tiene 194 centímetros o sea unos 1800 metros hay un momento cumbre en la vida de este explorador que se le ilumina la imaginación su espíritu como aventurero como descubridor como explorador como expedicionario le lleva a interpretar y a imaginar que algo está ocurriendo con esa diversidad de plantas que observa en un espacio tan pequeño y que a la vez tan ordenado tan las ramas le parecían tortuosas pero muy floridas y él decía algo está ocurriendo acá que no he visto anteriormente en ninguna de las cumbres que he estado en Europa estaban haciendo en él la idea de lo que luego se ha conocido y hemos estudiado su gran obra cumbre que es el ensayo sobre la geografía de las plantas un ensayo botánico extraordinario incluso sirvió también de inspiración en su momento ya a finales del siglo XIX a Charles Darwin siguieron subiendo 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 y llega Humboldt a un sitio que se llamaba el Pejual en este sitio verdaderamente quedó igualmente maravillado recogieron muchísimas colecciones de plantas ya estaban alrededor de los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar y Humboldt decide que deben comenzar a tomar todo tipo de mediciones en ese momento Humboldt se da cuenta también que tienen muchas horas caminando y muchísima de la gente que la acompañaba que eran unas 18 personas entre las cuales se destacaba el luego muy conocido padre de las letras americanas Andrés Bello habían abandonado la excursión ¿por qué? porque primero era sumamente empinado el camino y no estaban acostumbrados a escalar montañas muchísimo menos por un lapso de horas tan prolongada igualmente mientras están tomando las medidas Humboldt observa que una temperatura el clima comienza a cambiar muy similar al día de hoy que es la excursión que él hace y eso le impresiona muchísimo porque él veía como líneas de vapor rectas no entendía que estaba pasando empezó a tomar muchísimas mediciones con muchísimos instrumentos y bueno se da cuenta que entre los porteadores que llevaban instrumentos y también que llevaban alimentos habían abandonado también la expedición le quedaban solamente dos guías y que portaban otro tipo de instrumentos que también le sirvieron fundamentalmente el barómetro que era tan importante en ese momento mira Alfredo quería hacer un inciso aquí porque creo que es una buena oportunidad para hacer ver que Humboldt no era solamente un explorador cuando él como dice Alfredo cuando él observaba que veía algo en la montaña él él trataba de buscar patrones y buscando patrones trataba de de elaborar teorías sobre el funcionamiento de la naturaleza y es probablemente eso lo que distingue Alexander von Humboldt de muchos exploradores que lo antecedieron hubo muchos exploradores que antecedieron a Humboldt de hecho los jesuitas conocían muy bien la región por ejemplo la región del Orinoco pero habían habido también botánicos pero generalmente en aquel momento lo que prevalecía era que estos exploradores recolectaban muchas muestras y clasificaban las muestras de acuerdo al sistema del INEO Carl INEO fue un sueco que inventó un sistema de clasificación que es el que utilizamos ahora es muy valioso porque te ayuda a entender las relaciones filogenéticas entre los organismos pero está basado en la descripción misma del organismo Humboldt fue mucho más allá e intentó entender el organismo en su espacio geográfico es decir tú no puedes entender la naturaleza si no entiendes el organismo unido a su espacio geográfico y a su clima y eso es lo que a él le permite empezar a detectar patrones por ejemplo como decía Alfredo en el perfil de la montaña donde hay zonas hay una zonación muy clara de vegetación y recordar por ejemplo a las descripciones de la zonación de vegetación de los Alpes o del Himalaya o de otros sistemas montañosos entonces eso es probablemente lo que lo distingue a él y lo que lo hace único en ese momento haber visto más allá del sistema del INEO de clasificación binomial donde los organismos simplemente se clasifican por sus características propias y haberlos de alguna manera relacionados con su espacio geográfico y su clima y de ahí es que viene el título del libro de Andrea Wurz la invención de la naturaleza porque es ese nuevo planteamiento que explica Margarita disculpa si es interesante la acotación que haces y esa parte de la personalidad de Humboldt marcó toda su existencia todo su estudio de naturaleza él era un hombre muy holístico o sea que él no apreciaba las cosas en detalle sino él partía de lo general hacia lo particular y nunca al revés eso marcó verdaderamente su personalidad era un hombre sumamente ordenado sumamente metódico y bueno constantemente si no tenía los instrumentos a manos se valía de sus conocimientos adquiridos en las academias en las universidades para no perder el tiempo él quedó incluso muy frustrado en un momento que estaba en esta excursión que hicieron a la silla de Caracas con Bonplan porque los porteadores no llevaron los instrumentos adecuados no llegaron a tiempo los instrumentos adecuados y ya después de las 5 de la tarde vuelve a cambiar la temperatura y empieza a bajar va a haber muchísima bruma y él nota que ya tienen unas 10 horas caminando que no han comido alimento y dice bueno ¿qué está pasando acá? había llegado ya después alrededor de las 6 de la tarde un pequeño grupo de dos porteadores que simplemente les habían dejado unas hogazas de pan y un poquito de aceituna un bol dijo no vamos a perder el tiempo está cambiando muy rápido la temperatura algo que siempre le impresionaba a él él decía que la gente de Caracas se quejaba que en un mismo día tenían diferentes estaciones o sea no era algo fijo como en la ciudad de Comaná en Coro en la isla de Margarita que el día transcurría a una temperatura promedio en Caracas no en las mañanas él observaba que aparecía un cielo muy despejado en los meses de noviembre diciembre enero pero que ya en las tardes se volvía muchas veces tormentoso y bajaba la temperatura a unos niveles que descendía incluso el termómetro a los 10 12 grados bajaba de 22 bajaba a 10 11 grados en la noche como él decide entonces comenzar a descender del Ávila ya había hecho la medición del pico oriental lo habían alcanzado una medición muy certera le dio unas 1350 toesas que son aproximadamente 2700 metros que es la altura real del pico oriental el pico en la vuelta es un poco más alto y una vez que comienza a descender en sus notas uno va observando que iba lanzando constantemente hipótesis por ejemplo hubo una donde él dijo estos guijarros de cuarzo partido que estamos encontrando que hacen acá no pueden estar acá porque son redondeados entonces dijo ¿será que el valle de Caracas en algún momento estuvo sumergido bajo una laguna o que el guaire realmente antes de labra de la quebrada de Tipe al oeste o antes de labra de Caulimares al este lo que lo que se conservaba en el valle era una gran laguna bueno Humboldt digamos mientras uno más estudia mientras más lee los textos y este texto tan extraordinario que editó Margarita Andrea Wolf en el año 2006 que ha revivido mucho la figura de Humboldt en Europa uno ve que realmente el trabajo de Humboldt no lo hemos continuado Humboldt ha lanzado como decía anteriormente cantidad de teorías cantidad de enunciados que si bien han sido confirmados hay muchos que no han sido seguidos es una omisión yo le decía al grupo cuando nos reunimos por primera vez hace unos meses que también debíamos poner un poco de ahínco en lagunas de conocimiento que fuéramos encontrando durante los conversatorios y cuál sería la misión ir llenando esas lagunas de conocimiento pero ahora que hablas de conocimiento vamos a tenemos dos micros que se produjeron desde la Academia de Ciencias sobre Alexander von Humboldt que tratan justamente de dos temas muy importantes o dos aportes de lo que tú dices sobre sus teorías uno es el concepto de ecosistemas y el otro es el de las isoclinas que ya ustedes van a ver las isotermas las isotermas que lo vemos todos los días en la televisión cuando nos ponen tú sabes cómo va a cambiar el tiempo nos ponen las isotermas en el momento en que él estaba aquí básicamente la gente lo que hacía era tomar nota de tomaban nota de temperatura y llevaban y lo tabulaban lo ponían en tabla simplemente entradas aquí en una temperatura pero nunca se les ocurrió hacer una representación gráfica y cuál es la ventaja de hacer una representación gráfica que pudo por primera vez uno identificar que hay unas líneas de climas muy marcadas y que además esas líneas de clima no son necesariamente paralelas sino que esas líneas se van deformando de acuerdo a la geografía a la altura del sitio y eso que nos parece como tan evidente y que lo utilizamos todo el tiempo pues eso también fue un invento entonces vamos a poner los micros la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales en su centenario presenta el progreso tiene su ciencia hoy presentamos Alexander von Humboldt y su nueva concepción de la naturaleza 5 de junio de 1799 parte de la columna hacia las costas de la provincia de Nueva Andalucía hoy parte de Venezuela el buque Pizarro allí viajaría el joven geógrafo naturalista y explorador Alexander von Humboldt quien transformaría radicalmente la forma de entender la naturaleza Alexander von Humboldt nació en 1769 de una familia prusiana poco después de terminar sus estudios decidió explorar tierras desconocidas llegó a las costas de Cúmaná inspirado en historias sobre un río llamado el Caciquiare que conectaba el gran río Amazonas con el río Orinoco la conexión entre grandes sistemas fluviales era un volazo de su medición quedaron muy contrariados sí quedaron muy contrariados porque el pico oriental es lo aproxima a 2700 metros y 2640 metros cuando el pico aneto de los Pirineos son 3404 metros entonces un grupo de la población de caraqueños que decía que no podía ser que están equivocados igualmente lo ocurrió en Ecuador porque se imaginaban que sus picos eran todavía más altos que los del Himalaya quedaron muy muy contrariados con las mediciones de Humboldt si quieres Natalia bueno uno de los objetivos de venir Humboldt a Venezuela era conocer el brazo caciquiare ¿por qué el brazo caciquiare? estaba el padre romano jesuita en San Fernando de Atavapo en la misión de San Fernando de Atavapo en aquel entonces era la capital del estado amazona y llegaron unos portugueses extraviados quienes le dijeron que ellos estaban en el río Amazonas y bueno ¿cómo es posible que estando en San Fernando de Atavapo en el río Orinoco estos portugueses le decían que estaban en el río Amazonas y le dijeron bueno es que nosotros no nos hemos bajado no hemos atravesado ninguna montaña hemos estado todo el tiempo navegando por el mismo río el padre Román bueno hace las notificaciones correspondientes y dos años después él decide remontar el río Orinoco para quienes recordarles un poco cómo es la geografía del del río de no sé el otro a ver de lo que es San Fernando de Atavapo cuando tú estás allí tienes tres ríos que llegan a esa población está el Guaviare que viene de Colombia está el río Atavapo y el río Orinoco comienzas a subir el río vas en contracorriente y él en 1744 logra llegar a la Esmeralda bajar al brazo casiquiare y ahí se encuentra entonces en la en la imagen anterior fíjense que todo esto que está aquí es el Orinoco él viene subiendo por aquí de San Fernando y este es el famoso brazo del casiquiare porque es un brazo porque es un un caño vamos a decir un gran río que se desprende en dirección contraria cuando hablamos de una cuenca son todos los ríos que llegan en este caso el río Orinoco pero este es un brazo que desprende el Orinoco es algo dentro de la geografía diferente es muy grande y cuando este brazo Orinoco el brazo casiquiare llega a lo que es hoy en día la población de San Carlos del río Negro se junta con el río Guainía que viene desde Colombia y comienza allí entonces a bajar el río hacia el Amazonas pero esta esta información llega a Europa en en 1756 a través de un científico que lo publica en la Academia Científica de París que se llama la Condamine y esa es la principal fuente de Humboldt cuando Humboldt llega a Venezuela él después de todo esto que hablaron aquí mis compañeros que estuvo en Caracas él también hace algunas expediciones por los valles de Aragua estuvo en Valencia donde hizo anotaciones importantes a nivel de ya de ecología de lo que estaba sucediendo con los bosques y toda la influencia que tuvo eso en el agua y cuando él llega a Puerto Ayacucho él sube pasa los raudales de Atures llega a San Fernando a Tabapo pero él no hace esta ruta que hizo el padre Román sino que él entra al río Guainía por Llavita o sea que él entra por el río Tabapo y entra por el Caño Pimichín y comienza a bajar por el río Guainía que es lo interesante allí él empieza a hacer una serie de observaciones no solamente de la geografía y de las características de las piedras de las plantas sino que también él hace muchas observaciones de cómo piensa la gente y él refiere del pensamiento local de esas comunidades donde el universo es prácticamente inexistente y su realidad es tan local que no hay referencia a nada más y eso bueno es algo que lo va narrando en las regiones equinoxiales y en el caso a medida que se va adentrando la Amazonas dice que esa forma de pensar cada vez es más profunda y le llama la atención como que el mundo no exista más allá de ese comer y vivir en ese presente que te mantiene aislado del mundo pero uno de los sitios más más importantes y que todavía así como como Alfredo dice que hay que desarrollar uno de los caños que él comenzó a visitar que está en el Guaynía es el Etiniwini que se llama también el caño con Orochite ese caño él pensó que era un brazo del brazo del orinoco es decir que era un brazo del casiquiare creo que en la siguiente imagen se puede ver que es este que ¿dónde está aquí? es este que ustedes ven aquí no sé no sé si se ve ¿lo ven? no no se ve bueno ok bueno es un caño es un caño que que sale del río este de Guaynía y él pensaba que ese caño nacía a su vez del casiquiare resulta que ese ese brazo en realidad ese brazo no es un brazo es un caño donde vive la población la comunidad indígena de los huarequenas y al final de ese caño hay un sitio que se llama donde hay un desecho y ese desecho es una comunicación fluvial que hay entre el casiquiare y este desecho de Elitiniwini que si tú entras por allí te puedes ahorrar unos tres días por río para llegar al casiquiare ¿por qué era de interés para Júpul esto? porque en las descripciones que él hace hay un análisis de todo lo que puede significar cómo tú aumentar o contribuir a tener desarrollo económico en la zona entonces él estaba todo el tiempo analizando cómo mejorar las comunicaciones fluviales y cómo se interconectaban los diferentes ríos y en el caso de este desecho es muy interesante porque cuando tú vas del del caño Timiwini hacia el casiquiare vas con la corriente a favor y en lo que vas llegando acercándote al casiquiare la corriente se devuelve entonces bueno es un caso único dentro de la geografía de la zona corre a la mitad va hacia una dirección y luego de regreso va a otra dirección después que Júpul baja todo el río Guainía y llega al río Negro y va a la tierra del Cocú y como les dije antes él no pudo seguir hacia el río Amazonas por problemas de permiso aunque luego se enteró de que el gobierno portugués sabía que iba a estar allí le iban a dar todos los permisos entonces él sí se devuelve por el casiquiare a pesar de que bueno todo el grupo que estaba con ellos estaba en contra porque es muchísimo más largo y él se lamentaba porque todos los días estaban nublados como hoy y para él uno de las del trabajo que él hacía en las noches era comparar todo su recorrido y anotar junto con todas las anotaciones de los astros y bueno prácticamente no lo pudo hacer en el casiquiare él duró prácticamente 20 días para poder remontar el casiquiare pero los voy a dejar aquí con Charles que les haga algunos comentarios aquí antes de que Charles arranque porque cuando Charles arranque después no hay quien lo pare a mí dejó un cuento súper interesante sobre unas mediciones que hizo Alexander von Humboldt que Natalia lo va a leer porque también te da una idea de Humboldt como científico eso de repetir un experimento en diferentes localidades en el en el globo fue una de las cosas que probablemente fue él el primero que lo hizo entonces Daniel si bueno esto como les dijo un escrito que está específicamente desarrollado con el tema del geomagnetismo bueno yo también quisiera decirles un poco de cómo surge todo este tema de la tertulia para para entender el por qué estamos aquí ¿no? el inicio de estas conversaciones surgieron en casa de Carlos Viñals y Laura Peche que nos reuníamos charles estaba Mauricio estaba Benjamín y pasábamos horas hablando de de personajes y de conocimientos científicos y bueno eran momentos donde nos estábamos totalmente extraídos y dijimos bueno vamos a formalizar esto nos encontramos entonces con Margarita dentro de la academia en un encuentro estaba Alfredo y el 19 de abril hicimos el primer encuentro en casa de Charles Fanny la esposa de Charles hizo bueno una una ambientación increíble de la mesa inspirada en Humboldt buscó flores especiales que que estaban encima de la mesa y nos pusimos ahí en ese primer momento que cada quien tenía que intervenir con 10 minutos sobre el tema bueno fue algo este no todos yo creo que nos sorprendimos de lo bien que fue ese momento luego hicimos otro sobre Darwin y ahorita estamos estudiando este Miranda y bueno lo interesante es que cada quien desde su formación va aportando un conocimiento y un interés ¿no? entonces bueno era un poco y aquí por eso hablo hice esta introducción porque bueno Benjamín Charís que era parte que bueno ustedes a lo mejor lo conocen mucho por ser rector pero él es electroquímico entonces por eso es el interés de él en el geomagnetismo que fue uno de los temas donde Humboldt se interesó más y sobre todo que hizo una red mundial en diferentes países del mundo y con varios científicos que tenía cada quien midiendo todo este tema del hierro como van a ver aquí ok la brújula está hecha de una aguja de hierro imantada pero ¿por qué apunta en dirección norte-sur? el hierro constituye más de un tercio de la masa del planeta tierra es el elemento número 26 de la tabla periódica y su masa atómica es 55.8 como sabemos los átomos están hechos de núcleos cargados positivamente rodeados de electrones con carga negativa el hierro tiene 26 cargas positivas en su núcleo con 26 electrones alrededor organizados en distintas capas cada capa está compuesta de orbitales estos son los niveles que ocupan los electrones y cada uno de ellos admite dos electrones con momentos magnéticos el hierro pertenece a lo que los químicos denominamos metales de transición que son elementos que tienen orbitales parcialmente ocupados por electrones en el caso del hierro 6 de sus 26 electrones están en 5 orbitales que llamamos D como cada orbital admite dos electrones uno de sus orbitales está lleno con dos electrones con espines opuestos que entre sí anulan sus momentos magnéticos 4 de sus electrones por lo tanto pueden orientar su spin en un campo magnético lo cual le confiere al hierro las propiedades magnéticas que conocemos decíamos que un tercio de la masa terrestre es hierro pero ¿dónde está toda esa masa de hierro? en las profundidades de la tierra para llegar al centro de la tierra tendríamos que cavar alrededor de 6.400 kilómetros a 3.000 kilómetros de profundidad nos encontraríamos con una capa sólida de hierro y más abajo aún con hierro fundido a medida que nos acercamos al centro de la tierra a la muy elevada temperatura de 6.000 grados centígrados comparable con la de la superficie del sol debido a la diferencia de temperatura hay un flujo de calor constante desde el centro de la tierra hacia tu superficie y como el hierro sólido es 12% más denso que el hierro líquido se produce también flujos de convención en el núcleo del hierro fundidos acompañados de corrientes eléctricas y flujos magnéticos los cuales que ella montó acá pero lo interesante es en esta fotografía de radar esta parte ancha con unas manchas blancas quizás puedan verla ustedes si hacen gran esfuerzo esta imagen de satélite que me acaban de enviar que la compartí con Natalia muestra un desarrollo minero en el caño San Miguel extraordinariamente horripilante lo cual lo mandó unos amigos míos para empezar el trabajo de investigación aérea con fotografías sucesivas a través de años para ver qué es lo que está pasando en esa zona pero bueno eso no es el tema el tema confuso del casiquiare que lo tenía yo desde el colegio Montessori desde que tenía 4 y 5 y 6 años que hablaban en el caso del caño casiquiare que era un río que echaba para atrás y para adelante y alguien decía se parece a alguien que yo conozco pero eso no es el caso el caso es que el casiquiare no echa para atrás ni para adelante quizás es el caño que menciona Natalia sí pero yo no lo conozco ese caño o brazo casiquiare es un brazo como si estamos en el alto orinoco que se llamaba paraguas el orinoco no se llamaba orinoco antes antes de 1758 que es cuando sube la comisión del límite pero bueno si ustedes están en el alto orinoco y yo voy con la corriente llego a un momento en que esta corriente tiene una isla yo puedo coger por aquí o puedo coger por acá lo grave de esa isla y es que cuando uno viene de enfrente a ella bueno voy a pasar la isla llega a la amazona llegas a la amazona si vas por aquí vas para el orinoco y si vas por aquí vas para la amazona eso es lo interesantísimo de ese brazo casiquiare que no echa para atrás y para adelante sino tener una corriente constante y al 20% del agua del orinoco se va por ahí por lo tanto es un gran río con raudales yo he estado ahí en el casiquiare y Natalia también claro y siempre asombra lo extraordinario que es eso yo quería aprovechar la entrada del casiquiare de Natalia y también la mención de Humboldt como investigador de las fuerzas electromagnéticas y de la brújula con Humboldt ocurre en el casiquiare y ocurre en San Fernando trataba por algo sumamente importante que es que la comisión de límites de la frontera donde muere esa comisión de límites que es donde muere Loeflin llega a la tabapo a donde había unos carnívoros que eran los huaypunabis porque alguien me escribió ayer y me preguntó yo no creo en esos cuentos de los indios carnívoros pues si yo tengo historias de ellos muy recientes pero además de esa historia reciente esto los huaypunabis los maquiretares los caribes y los cabres eran antropófagos y se comían a los prisioneros y se comían a unos indios que cazaban por la tierra y Humboldt describe precisamente una cacería de indios para comérselos porque en invierno crecen los ríos no hay peces para pescar no hay animales para cazar bueno fácil ir a cazar gente y comerse ahí listo pues eso si ocurrió y ocurrió mucho pero bueno de hecho aquí hay una cita donde él mismo dice desde el río Huaco hasta las cataratas del Guaribo hay apenas 15 leguas pero las cataratas están cruzadas con Iriana desde donde los indígenas armados con árboles y flechas detienen a cualquier hombre blanco que intente entrar a sus tierras eso lo dice porque en relación a por qué no llegaron a la naciente de Lorinoco sino que ponaron en la esmeralda claro presa en la naciente de Lorinoco es la que Apolinaria de la Fuente y Francisco Fernández de Bobadilla en 1775 que quiere decir 25 años apenas antes de Humboldt están buscando Manoa la ciudad del Príncipe Dorado y el lago Parima 25 años antes de Humboldt esa preocupación por encontrar ese lago Parima de esta comisión de límites hace que Humboldt tome gran interés en el lago Parima y le va a pedir a Schomburg que va a subir al Lorinoco en 1838 que busque ese lago Parima porque él tiene que busque el lago Parima entre Georgetown y Alduida porque Humboldt logra medir por primera vez con coordenadas la situación por ejemplo del Duida cosa que no había podido hacer la comisión de límites de 1758 porque aún no había Cook viajado y aún no tenía el reloj que fue inventado en 1772 para determinar la hora y así poder determinar la longitud y no la latitud por lo tanto Humboldt es el primero que puede hacer determinar la longitud y la latitud le pide a Schomburg que atraviese toda la selva 3000 kilómetros de selva remando y vea si encuentra el lago Parima Schomburg no la encuentra porque le pasa por encima y el lago Parima estaba seco yo sí encontré el lago Parima yo sí encontré un nacimiento arqueológico de la ciudad posible de Manoa donde vivía el Príncipe Dorado pero es un secreto que mantengo con varias personas entre ellos un explorador compañero aquí Felipe Mayoral y José Miguel Pérez y mi hijo Chayo y mi hijo John que sabemos dónde está el lugar pero no lo diremos hasta que no cambie la situación según Pumbo ese tema de la ciudad dorada era un error mineraló él dice el granito del Duida y el Marahuaca tiene unas vetas superficiales de una hermosa roca cristalina algunas veces transparente que John Pumbo no esté equivocado sino que John Pumbo no subió arriba porque encontró el granito abajo y encontró los cristales de Martonita que es lo que él llama esmeralda y por eso se llama la esmeralda esa sabana la sabana de las esmeraldas y esto es Apolinar Díaz de la Fuente que sube que él era geólogo y trae las muestras de las esmeraldas que le encuentra ahí que son cuarzos con aponitas y que creían a veces que era Jade bueno Jade sí hemos encontrado y jaspe claro que sí pero bueno lo que quería decirle era que antes de continuar me acompañan aquí varios exploradores importantes está Roberto de la Fuente que además es extraordinario dibujante está mi hijo John que me acompañó en la cueva está Viñaz está Alfredo Chacón y está bueno ya te dije Federico Mayoral con nosotros o sea son grandes exploradores que han estado conmigo y mi hermano Jimmy que me ha acompañado en las exploraciones más fantásticas como el Sari Sariñama entonces veníamos con la parte de Humboldt para no distraernos y de la Júrgula estaba yo en una exploración y venía del Chimantá del macizo de Chimantá a 2.600 metros de altura donde encontramos una caverna de la cual hemos recorrido 23 kilómetros subterráneos a 2.600 metros de altura o sea muy frío mucho más frío que aquí y en esa caverna al salir pues iba con el helicóptero y le digo al piloto mira tu brújula se está moviendo los helicópteros tienen una brújula que es esférica redondita que está colgando encima no le voy a poner la cara que él puso porque es feo pero él siguió como así 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 verga aquí está el carajo mira que se está moviendo la brújula tu brújula se está moviendo coño vale yo trabajo con gps pero se está moviendo y vamos a aterrizar ya da una vuelta que quiero aterrizar a la vuelta y este carrizo coño aterrizamos salgo yo del helicóptero vámonos no puede ser la vaina me asompo por la ventana del helicóptero y me recordaba de algo que había leído esa lectura era chaos in the crater el caos en el cráter y es la historia de unos geólogos en suráfrica que encontraron lo que yo estaba haciendo lo que yo vi en el helicóptero y por lo que le dije que bajara y ocurre que cuando un meteorito choca en la tierra genera un 50 milagos de segundo el cambio total de la dirección magnética de toda la ropa esa explosión hace que esas ropas con el cambio de polarización cada una tenga y vea al norte como le da la gana porque el norte se cambió con ese impacto por lo tanto cada una de las piedras tiene una forma de orientarse y esas piedras magnéticas generan un campo magnético propio por lo tanto al yo caminar con la brújula me di cuenta que como en el helicóptero la brújula se iba moviendo y cuando me bajé al piso y empecé a recorrer las piedras las piedras hacían que la brújula se movió yo quería antes de terminar en una colección y otro ejemplar en otra colección generalmente reparten en dos o tres colecciones pues Humboldt era un tipo súper precavido porque además en aquel momento los buques salían y no se sabía si llegaban los buques él agarra toda su colección que estaba triplicada y la reparte en dos o tres buques diferentes por si acaso alguno de los buques se hundía pero su diario era uno solo sus notas eran una sola y él lo envía en uno de los buques y se entera que hay un buque que de hecho naufraga y él no sabe sino hasta el año hasta 1804 es decir cuatro años más tarde que llega a Filadelfia que sus notas estaban a salvo y gracias a eso es que hemos podido contarles toda esta historia sobre el viaje de Humboldt en Venezuela yo quería antes de terminar quería decirles que esta colección de brújulas es para que ustedes puedan pasear alguna de las piedras y vean de qué manera se mueven las brújulas y quería también decirles que parte importante de las exploraciones que yo he podido hacer es por la compañía de mi esposa Fanny que me ha me acompaña y que me ha permitido pues mantenerme en la forma como me mantengo actualmente y que todos te expliquen la forma bueno me mantengo en extraordinaria condición física y me mantengo en extraordinaria condición lúcida pero es debido a la atención permanente que tengo en mi casa entonces gracias Fanny por ese apoyo permanente y están invitados a pasar estas piedras por encima de las y a preguntar ¿hay alguien que quiere preguntar algo? la consecuencia del viaje de Humboldt al Casiquiare trajo un boom turístico en Venezuela en los 70 los 60 70 y 80 hoy día no podemos recibir turismo pero la ruta de Humboldt es un paquete turístico que se vende de una forma brutal en Alemania y que es recorrer el camino en Casiquiare y que estemos celebrando eso mi pregunta es para concluir vamos a recordar que su obra más importante al final de su vida es la obra Cosmos ok que él empezó a escribir a los 60 y por eso se quedaron ahí agradecidos por la atención y gracias gracias a todos por su invitación bueno es fascinante fascinante fue esta tertulia de verdad yo creo que aunque estamos todos congelados esto es una